La querida Angélica Valle sorprendió a todos hace unas semanas al compartir una considerable pérdida de peso. La actriz llevaba años batallando contra la báscula, haciendo dietas que no funcionaban, hasta que su doctor acertó con un tratamiento hormonal que le ayudó a bajar las libras deseadas. Yo comía tres lechugas y no bajaba un kilo y decía ¿por qué? ¿qué es esto? Esto está rarísimo, se sinceró. Fueron nueve años de buscar y buscar hasta que ya creo que lo logré, explicó la artista quien participa en el exitoso musical Vaselina en México. Siempre bella, la también conductora está promocionando su programa de radio, la Vale Show, y en la imagen anunciando su entrevista con Eugenio Derbez, luce un look de lo más juvenil y actual. La hija de Angélica María posa con un pantalón negro deportivo y un crap top de manga larga que marca su cintura y deja al aire su tonificado abdomen, tenis negros de plataforma y labial rojo. Muy sonriente, se nota que Vale está feliz con el cambio que tantos años le ha costado lograr. La madre de dos compartió que recibió hormonas durante sus embarazos que le hicieron subir de peso. Un peso que no se iba con dietas y ejercicio, pues la protagonista de Amigas y Rivales es bien disciplinada. Pero a la vista está que ahora le acertaron de pleno en el tratamiento. Triunfando en el teatro, su gran pasión, y en la radio, feliz junto a su esposo Otto Padrón y sus hijos Angélica Maciel y Daniel Nicolás. La mexicana recibió hace un año su estrella en el paseo de la fama de Hollywood adorada por sus amigos y el público. La polifacética artista, a punto de cumplir 48 años, está viviendo una segunda juventud.